Las monjas de Belorado están ya excomulgadas y hoy el arzobispo de Burgos ha recordado a las diez caísas expulsadas de la vida consagrada que no pueden seguir viviendo en el monasterio, ni ellas ni los falsos obispos y cura que las acompañan como representantes de la secta y unión de San Pablo Apóstol. Buenas noches, ya lo han oído. El arzobispo de Burgos ha recordado a las diez clarisas de Belorado que el pasado viernes confirmaron su ruptura con la iglesia católica y que ya están excomulgadas que el monasterio no es suyo y que deben abandonarlo. De momento se quiere trasladar a él a clarisas de otros monasterios para cuidar y atender a las cinco hermanas mayores que no se han metido en todo este jaleo. Enseguida les contamos más, hoy también hablaremos de la unidad de afrontamiento del dolor crónico con la que cuenta la atención primaria de Burgos. Una educación en neurociencia y fisioterapia. El consejero de Sanidad de la Junta ha visitado en el Centro de Salud Las Torres de Gamonal esta unidad que funciona en la capital desde febrero. Es útil para pacientes con fibromialgia o dolor crónico músculo esquelético. En estos meses se ha valorado a 260 pacientes. En este momento tenemos tres grupos, un grupo dedicado exclusivamente de 15 pacientes a la fibromialgia y dos grupos de 17 pacientes dedicados al dolor muscular crónico. La última campaña de excavaciones en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que comenzó el pasado mes de junio, ha permitido dar respuesta a uno de los grandes interrogantes sobre la construcción de este enclave, la localización de su claustro románico original. También se ha terminado de excavar en la muralla medieval que se descubrió en la zona norte durante la anterior campaña. Este claustro románico ve la luz después de 400 años oculto. Se ha escrito mucho sobre este tema, existe multitud de teorías que gracias a los resultados de la excavación de este verano podemos por fin descartar. El sábado se celebró en la Plaza Mayor de Burgos la proclamación de las reinas de los San Pedro. Las fiestas comenzarán este jueves con el regón y la bomba anunciadora. Natalia Pérez es ya oficialmente reina mayor y Vega Saquistán la reina infantil. En deportes ya es oficial. Grupo Ureta Tizona ha confirmado esta tarde que Salva Camps será el entrenador del equipo hasta 2026. Y también hoy se ha presentado la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España que transcurrirá íntegramente por la provincia de Burgos. Será el 7 de septiembre, miércoles. Unirá a Villarcayo con Picón Blanco con un recorrido de 171 kilómetros y 7 puertos de montaña, tres de ellos de primera categoría. La cantidad de ascensiones y la ubicación de esta etapa en el calendario pueden convertir la prueba en determinante para conocer quién será el ganador de la Vuelta 2024. El guión de la Vuelta está escrito para que esta etapa de la provincia de Burgos sea la etapa decisiva o decisoria de este año. Mañana tendremos un ascenso muy apreciable de temperaturas en general, llegando a los 30 grados en la capital burgalesa. Eso sí, debido al calor aparecerán nubes de evolución que podrán dejar alguna tormenta y chubascos localizados por la tarde en el sur de la provincia y en la sierra. El arzobispo de Burgos insta a las 10 exmonjas de Belorado a abandonar el monasterio una vez que han sido excomulgadas. Mario Iceta ha sido más contundente con el falso obispo y su ayudante. Si no se van de inmediato, acudirá a la vía judicial. Ahora su mayor preocupación es la atención a las cinco clarisas de mayor edad. El futuro de las exmonjas de Belorado ha cambiado a raíz de su excomunión. Ya no pertenecen a la vida consagrada y, por lo tanto, deben abandonar el monasterio. Los primeros días de julio. Pero el arzobispo de Burgos quiere que su salida sea calmada. Con quienes no tendrá tanta paciencia será con el falso obispo y su ayudante. Tras su negativa a abandonar el convento, no descarta acudir a la vía judicial. Va a haber una diferencia grande entre las hermanas y estas dos personas. Y con lo que no admite ningún tipo de negociaciones con las propiedades. ¿De qué quieren diálogarse? Si el diálogo va a ser sobre qué vamos a hacer con los inmuebles, cúmplase la ley. Pero esa comunidad sigue existiendo. Quedan cinco monjas de edad avanzada y otras tres en otros conventos, a las que en breve se unirán nuevas hermanas. Ya hay tres monasterios que han comunicado su disposición a enviar religiosas a Belorado. La Federación de las Clarisas también aportará liquidez para el sostenimiento de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, en cuyas cuentas apenas quedan 6.000 euros. Seguramente los pagos que vengan de aquí a fin de mes pueden superar ese importe. A pesar del decreto de excomunión, Mario Iceta sigue manteniendo la esperanza de que las diez monjas cismáticas regresen a la doctrina católica. El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha visitado hoy la unidad de afrontamiento del dolor crónico en atención primaria. Es una novedosa forma de afrontar el dolor que ofrece al paciente herramientas para convivir con él. En Burgos, desde que se puso en marcha en febrero, ya ha valorado a 260 personas y actualmente atiende a 49 pacientes en tres grupos. Aunque no lo parezca, estos pacientes están recibiendo terapia contra el dolor. Es la unidad de afrontamiento del dolor crónico en atención primaria que, tras empezar en Valladolid, funciona desde hace unos meses en Burgos. Se ha puesto en marcha el 1 de febrero. Desde entonces se han valorado 260 pacientes y en este momento tenemos tres grupos. Un grupo dedicado exclusivamente de 15 pacientes a la fibromialgia y dos grupos de 17 pacientes dedicados al dolor muscular crónico crónico. Esta unidad, que se trasladará al Centro de Salud de las Huelgas cuando acaben las obras, consta de un equipo multidisciplinar de tres fisioterapeutas y un médico de familia. Educan a los pacientes en la neurociencia del dolor para que aprendan a convivir con él. Hemos estado viniendo el primer mes un día y luego ya los otros dos meses tres días a la semana. Y muy bien porque al principio era como un poquito hacernos entender lo que es el dolor y luego ya hemos empezado ya con los ejercicios. Y muy bien porque nos movemos más, hacemos muchas actividades que dices, si esto yo no lo hacía y ahora sí que puedo hacerlo. Y vas a casa y dices, jolín, me siento más vital, puedo hacer un montón de cosas que antes no las hacías. La unidad de afrontamiento del dolor crónico está disponible para las zonas básicas de salud de la capital, rural norte y rural sur. Extenderla al resto de la provincia requiere de un equipo grande de profesionales que la consejería espera poder ir desarrollando. Pues ante el escaso movimiento en las obras del centro de salud del Silo desde que se reanudaron tras firmarse el 26 de abril. El acta de replanteo con la nueva contrata, el consejero ha señalado hoy que se ha limpiado la obra y que pronto se colocarán las cubiertas del edificio. Alejandro Vázquez mantiene que los plazos se cumplirán y el esperadísimo centro de salud estará terminado en abril de 2025. Se va a cumplir el plazo que dice que a final del mes de abril del año que viene, que es el plazo que tienen de ejecución de obra, la empresa nos ha asegurado que estará el Silo. Se va a acometer inmediatamente después, nos han dicho, las obras de cobertura del forjado del techo y se va a seguir con el plan de obra. Salimos ahora a la provincia porque la última campaña arqueológica en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que comenzó el pasado mes de junio, ha dado respuesta al principal interrogante de la historia constructiva del monasterio, la existencia y localización del claustro románico original. También se ha terminado de excavar la muralla medieval que rodeaba el monasterio. De exitosa, así define el equipo arqueológico la última campaña de excavaciones en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que ha permitido corroborar la existencia del claustro románico primitivo del monasterio. Hemos detectado todo el banco corrido de cimentación con los negativos de la primera hilada de sillares que conformarían la zona de Zócalo y también unas piezas románicas que fueron reutilizadas para la zapata de cimentación del claustro renacentista. Este hallazgo confirma la principal hipótesis del equipo de trabajo, que el templo pudo contar desde el siglo XI con un claustro románico de una sola planta, ubicado en el mismo lugar que el claustro mayor herreriano actual. Ocuparía una planta ligeramente superior a la actual, al herreriano, y fue desmantelado a principios del XVII con la construcción del claustro renacentista. Además, también se ha terminado de excavar la muralla monástica descubierta en la campaña anterior. Con este ya podemos dibujar por completo todo el recinto que rodearía este magnífico conjunto monástico. El trabajo de campo concluirá la próxima semana y hasta finales de agosto continuarán con el estudio de los materiales recuperados. Vamos a enviar diferentes muestras de mortero para que nos aporten dataciones absolutas sobre el momento constructivo de estas estructuras. Estos resultados permitirán establecer con exactitud la cronología de cada uno de los tramos amurallados, cerrando un capítulo fundamental de la historia constructiva del Monasterio de Arlanza. Las pernoctaciones en hoteles de Burgos aumentaron un 8,5% en mayo hasta alcanzar las 138.900. Burgos fue una de las provincias de Castilla y León donde menos subieron esas pernoctaciones el mes pasado. Exactamente fue la tercera provincia por la cola. Segovia, la provincia de la comunidad donde más crecieron, registró, por ejemplo, un incremento de las pernoctaciones del 18,7%. Periodistas, comunicadores o cómicos como José Corbacho, Lorenzo Milá, Vicente Vallés, Marta Fricho o Goyo González han pasado este fin de semana en Burgos en una iniciativa del Ayuntamiento de la Capital a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos para que esas personas tan conocidas ejerzan de prescriptores de la ciudad apoyando la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031. Han podido disfrutar de una visita nocturna a la Catedral, han visto el Monasterio de las Huelgas o los Yacimientos de Atapuerca. Todo con el objetivo de que conocieran los atractivos que reúne Burgos para después hablar de ellos. Entre todas estas personalidades reúnen unos 8 millones de seguidores en redes sociales. Una belleza de río limpio, de parque precioso y luego, pues claro, vas caminando y te vas encontrando una joya detrás de otra, ¿no? Entonces, esta sensación de decir, pero qué bien viven aquí, madre mía, con eso me quedo. Ha fallecido el hombre de 80 años que fue atropellado el pasado jueves en el paso de peatones de la calle Merced, junto al puente de Santa María, en Burgos. El varón quedó en estado crítico después de que una moto lo arrollara a la una y media del mediodía cuando cruzaba con el semáforo en rojo para peatones. El conductor de la moto, que en principio circulaba a velocidad adecuada, no pudo esquivarlo. El anciano fue ingresado en el UBU y no ha podido superar las lesiones sufridas. Natalia Pérez y Vega Sacristán ya son oficialmente reinas de los San Pedro 2024, de las fiestas mayores de Burgos. Fueron elegidas el pasado mes de abril y el sábado tuvo lugar su proclamación, junto a la Corte de Honor, en el acto que tradicionalmente se celebra en la Plaza Mayor. Las reinas y sus damas llegaron al escenario a bordo de coches de la Asociación de Vehículos Históricos de Burgos. Natalia Pérez, de 24 años, de la Peña Antonio José, es oficialmente la reina mayor de Burgos y Vega Sacristán, de 10 años, y de la Asociación de Danzas María Ángeles Saiz, la reina infantil. Su próxima cita será el pregón y bomba anunciadora de los San Pedro este próximo jueves a las de la noche también allí, en la Plaza Mayor. Ver los San Pedro desde donde lo vamos a ver, vamos, no se compara, ¿no? Como peñistas, que somos muchas, o dentro del mundo del folclore, haces muchas actividades, pero al final verlo en primera fila y participar de la manera en la que lo vamos a hacer es sin duda una oportunidad. Un poco nerviosa y contenta. Vives los San Pedros de otras maneras, diferentes. Bueno, pues el Grupo Municipal Socialista ha pedido hoy a la alcaldesa que retire el mensaje que publicó ayer domingo en la red social X tras la proclamación de la Corte Real de los San Pedros. Es un mensaje en el que Cristina Ayala dice que estas niñas y mujeres representan la belleza de la burgalesa tanto por dentro como por fuera e invita a los ciudadanos a vitorear y piropear a las reinas y damas cuando las vean procesionar con la Corporación Municipal para que puedan sentir, según la alcaldesa, el cariño de la ciudad. En opinión de la concejala socialista Estrella Paredes, esto es incitar a cometer un delito de acoso callejero tipificado añadido en el Código Penal. Es muy preocupante que una alcaldesa, la primera alcaldesa mujer de la ciudad de Burgos, no tenga en cuenta en este sentido que no hay que incitar a cometer este tipo de delito que es el acoso callejero. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos no ha tardado en responder a esas declaraciones. Andrea Ballesteros las ha calificado de sectarias y enfermizas. Ver acoso, ver a un acosador, una acosadora, un agresor sexual detrás de cada uno de los burgaleses, burgalesas que, como digo, se agolpaban el sábado pasado, por ejemplo, en la proclamación y seguramente durante las fiestas mayores de Burgos, pues acompañen a nuestras reinas y a nuestra corte con orgullo y se les traslade la valía que tienen estas mujeres, estas niñas que representan, como decíamos, con orgullo a la ciudad de Burgos, pues creemos que desde luego es sectario, creemos que es enfermizo y, como decía, pues no lo vamos a tolerar. Volviendo a lo puramente festivo, el concurso del Buen Llantar pondrá de nuevo la nota gastronómica y el punto final a esas fiestas de San Pedro y San Pablo será el domingo 7 de julio a partir de las 12 del mediodía y en su lugar habitual, el Parque de Fuentes Blancas. Hoy se ha presentado el evento y hemos conocido que el ingrediente obligatorio de este año será la cecina, bien cocida o curada. Treinta peñas y casas regionales participarán en esta edición número 54 del Buen Llantar. El jurado, conformado por reconocidos cocineros burgaleses, supervisará el cumplimiento de las bases del concurso y degustará cada uno de los platos para elegir a los tres mejores. La presentación será en dos turnos, el primero a las 12 y cuarto y el segundo a la una y cuarto. El jurado estará compuesto por seis personas a propuesta de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos, que calificarán el plato obligatorio y el voluntario, teniendo en cuenta la exquisitez gastronómica de lo realizado, su ornamentación, la presentación y su originalidad. Y esta mañana ha comenzado a repartirse los pañuelos de los San Pedro en las taquillas del teatro principal. Hay quien ha estado esperando tres horas para hacerse con uno y es que, aunque el reparto comenzaba a las 12, algunas personas han hecho cola desde las nueve de la mañana. Recordamos que los pañuelos tienen un precio de un euro y que la recaudación se destina este año a la Asociación Española Contra el Campo. Este fin de semana se ha celebrado en Burgos el desafío Hyperbaric Challenge 2024, una carrera de vehículos de inercia que en su decimoprimera edición ha contado con más de 200 participantes de institutos de siete provincias de España, una veintena de vehículos y 50 pilotos que recorreron sin ningún tipo de propulsión una distancia de un kilómetro desde el castillo hasta la plaza Alonso Martínez frente a Capitanía. Este descenso es el final de un trabajo que estudiantes de entre 13 y 17 años han desarrollado durante todo el curso. El IES Virgen de la Paloma de Madrid ganó esta edición. Los alumnos del colegio Niño Jesús de Burgos quedaron en tercer lugar. Este año van a llevar los pilotos una cámara para coger todo el trayecto y poderlo llevar luego a una realidad virtual para preparar a los siguientes pilotos. O sea, ha sido un trabajo en equipo y fomentamos las relaciones y, bueno, pues todo lo que luego los alumnos tienen que llevar a la empresa, que sepan trabajar en el equipo, esto compromiso. Empezamos hablando de baloncesto porque Salva Camps ya es nuevo entrenador del grupo Ureta Tizona para las dos próximas temporadas. El sustituto de Diego Campo es barcelonés, tiene 45 años y comenzó su andadura en los banquillos en Irlanda. Posteriormente pasó a ser ayudante en el Juventud de Badalona, una faceta que ejerció posteriormente en Gran Canaria, donde también entrenó al Filar Amarillo y en Baxi Manresa. Su debut en la élite como primer entrenador fue la pasada campaña en Básquet Girona, donde no tuvo éxito y fue cesado el pasado mes de enero. Este mismo verano, Camps dirigirá a la selección española sub-20 en el europeo antes de coger el mando de los civianos. El Longevira San Pablo es otro de los protagonistas de un mercado, el de la Léboro, que empieza a entrar en ebullición. En un nuevo giro de guión, ahora es Curro Segura, quien parece tomar la delantera para coger las riendas del equipo y convertirse en su entrenador en lugar de Jota Cuspinera. El granadino ya entrenó a San Pablo en el tramo final de la temporada 22-23, con el que jugó una Final Four en la que cayó ante Valencia y el curso pasado entrenó al Colosos Rodas en la primera griega. En cuanto a jugadores, Mija Lapornik está cerca de renovar. Mika Speit está estudiando ofertas del extranjero y suena con fuerza el nombre de Arnau Parrado, actual jugador de Tizona, como posible refuerzo para el San Pablo. Y en fútbol ya se conocen todos los equipos que jugarán en la Liga Hypermotion tras los ascensos de Málaga y Córdoba y se espera ahora que arranquen los movimientos en un mercado muy parado. El mirandés aún tiene muchas incógnitas que resolver y casi no se ha movido. Por contra, el Burgos podría anunciar en los próximos días la continuidad de Anderson Arroyo, ahora en propiedad, después de haber jugado en los últimos meses de la pasada temporada cedido por el Liverpool. Más complicadas están las renovaciones de Caro, Matos y Curro, que aún no han respondido a la oferta blanquinegra. Y Burgos tendrá un protagonismo decisivo en la Vuelta a España 2024. Nuestra provincia acogerá la penúltima etapa de la ronda el 7 de septiembre, con salida en Villarcayo y meta en picón blanco. Será una etapa clave para determinar quién se lleva una de las grandes carreras del ciclismo mundial. La edición 2024 de la Vuelta a España tendrá un destacado protagonismo para la provincia de Burgos, un territorio considerado estratégico para la organización por la fuerte apuesta que se hace por el ciclismo. Para la Vuelta a estar en Burgos es ya una auténtica necesidad, sobre todo porque si el ciclismo llama ciclismo, aquí estamos en la provincia de España que más invierte en ciclismo. La etapa número 20 está marcada en rojo en el calendario. Unirá Villarcayo con picón blanco en un recorrido de 171 kilómetros con 7 puertos de montaña y un emplazamiento clave en el calendario de la ronda. Estamos ante 7 puertos de montaña, una etapa que se va por encima de los 4.000 metros de altitud y otra cuestión, su posición en el calendario. Es la penúltima etapa de la Vuelta, es la última etapa o gran etapa de montaña. Sin duda esta jornada será determinante para decidir quién se lleva la Vuelta a España 2024. El guión de la Vuelta está escrito para que esta etapa de la provincia de Burgos sea la etapa decisiva o decisoria de este año. Esta apasionante etapa se celebrará el día 7 de septiembre. El Burgos BH ha completado un buen papel en los diversos campeonatos nacionales que se han disputado durante este fin de semana. Los corredores morados se llevaron dos títulos el primero de ellos fue guatemalteco Sergio Chumil en la prueba de fondo en carretera una semana después de ser subcampeón contrarreloj. También se llevó un título nacional el Mongol Saint-Bayard en la modalidad de contrarreloj. Además, dos ciclistas del cuadro burgalés acabaron en el top 15 del campeonato de España. Ander Okamika fue octavo y el burgalés Mario Aparicio, un décimo. Llega ya la previsión meteorológica y a las 11 y media. Último análisis. Más información mañana a las 2. Pasen buena noche. En la imagen del satélite Meteosat esta mañana vemos que hoy dominaban claramente los cielos azules y totalmente despejados en la península ibérica, que era un día bonito, claro, soleado de San Juan, fiesta de San Juan en muchas localidades. Solo había algunas nubes bajas por el Cantábrico y también algunas nubes medias en el Mediterráneo, pero sin importancia. Y mañana, en el mapa previsto a mediodía, vemos que se imponen las bajas presiones relativas sobre la península ibérica, debido a que mañana van a subir las temperaturas. Va a ser una jornada calurosa. Y eso va a traer una consecuencia y es que se formarán nubes de devolución diurna con posibles tormentas y vascos, especialmente en los montes de León y en el resto de sistemas montañosos preferentemente. Concretando para nuestra provincia, para este martes 25 de junio. En el norte, en Merindades, Valle del Ebro y Condado de Treviño, cielos despejados por la mañana, con calor a mediodía, máximas de 30 a 33 grados como vemos en Miranda a primeras horas de la tarde. Y luego aparecerán nubes de desarrollo vertical o devolución diurna sin más. También por el este, sol por la mañana, calor a mediodía, máximas ya acercándose a los 30 grados como vemos, mínimas de 12 y algún chubasco posible en la cara norte de la Sierra de la de Mamba. Centro y oeste, cielos despejados, algunas neblinas al amanecer que levantarán rápidamente, sol y calor a mediodía. Ya en la capital mañana, sí, mañana ambiente de verano, máxima de 30 grados como vemos, incluso por el oeste hasta 31 y por la tarde aparecerán nubes de desarrollo que podrían dejar algún amago tormentoso pero sin más importancia. En el sur también será una jornada de sol y calor a mediodía con máximas como vemos rondando ya los 33 grados en Miranda. Jornada calurosa que favorecerá las nubes de desarrollo vertical y algunas tormentas posibles sobre todo en el sureste que aquí con más probabilidad podrían dejar algún chubasco pero local y débil. Y en la cara sur de la sierra también calor pero con nubes de desarrollo y posibles chubascos tormentosos por la tarde, débiles, eso sí. Mañana en Burgos Capital, mañana soleada y luego por la tarde noche nubes de evolución diurna. Con calor a mediodía suben las temperaturas al cesar el viento nordeste. El miércoles más calor aún pero con nubes de desarrollo también por la tarde y amagos tormentosos. Y a partir del jueves y viernes la llegada de una dana va a complicar el tiempo con tormentas y algunos chubascos que iremos detallando en próximos días.